Disculpame, 300 que número, 300 el 9, 1.800 en el pozo, el remate de la carrera, mejor de todo, 3 caballos, 400 y 300 la tira, 6 y 4, 10, 18, 1.800, los 300 del 1 y del 10, no hay 300, 1, 2 y 10, no hay 300, buscamos los 2.100, no hay 300, uno más que vaya. Hemos venido varias veces, pero es la primera vez que nos preocuparon, gracias a Dios, y hace dos meses que nos tenemos haciendo el caballo, bueno y esto va dedicado a los dueños, a todas mis familias, a mis abuelos, a mis abuelos, a mis abuelos, a mis abuelos, a mis abuelos. ¿Has tenido el apoyo de la familia? Sí, muchísimo, y a vos especialmente que siempre nos han acompañado a todos lados. Gracias, Vika. Venir a correr al punto no es nada fácil. Exacto, sí, por primera vez, no he tenido mucha confianza, porque no saben si llega bien el caballo, pero nos ha aprendido la verdad que no son. Bueno, felicitaciones y sabemos que dentro del norte puntano tenemos un caballo que nos va a representar. ¿A quién se lo vas a dedicar a esto? En primer lugar a mi viejo, que está en el cielo, y a toda mi familia, a todos los que me acompañaron, que era una gente, que era maní. Bueno, ya sabes que tenemos el futuro jockey para el caballo, ¿no? Gracias y felicitaciones, gracias a vos. Un sueño cumplido, ver correr nuestro caballo acá en la punta y sobre todo verlo ganando. Bueno, ¿a quién le vas a dedicar este triunfo? Este triunfo a toda mi familia, que están haciendo fuerza, a pesar de que no muchos no pudieron venir, y en especial a mi papá, que desde el cielo nos está dando una mano, siempre está ayudándonos en todo. ¿A orgullo de usted, no? Sí, para él y para nosotros, y mi suegro también, que desde allá nos está dando una mano. Bueno, a festejar, dice la gente. A festejar con todos. Felicitaciones, gracias a vos. Gracias.